YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Che, 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 chequeando el mai La pieza que está buena y no hay que parar ¡Sí! Hola gente, ¿cómo están? Somos Dishastin y hoy estamos con un nuevo video de reacción Bueno, seguimos, ya hicimos ¿Uno o dos? No me acuerdo ¿Varderos? No, no recuerdo Bueno, mi memoria también falla Este, así que ahora vamos con Ahora, vamos con ahora La siguiente pregunta es la siguiente Exactamente Me gusta que se hayan juntado si, obvio, esta buena y siempre fueron una de las bandas por lo menos de rap si, autentica muy autentica y aparte cada uno con su producción no se auto copiamos vamos hace tiempo quiero verte y no se donde estaras pa repetir lo que hicimos te salí a buscar y ahora dice que me quiere ver que no puede aguantar las horas quiero verte brillar tu me matas cuando estamos a solas es que tienes tanta maldad esos movimientos me enamoran no perdona tu sigue mas, sigue mas me gusta cuando viene y no quedamos solas mueve la cintura nadie la controla cuando lo hacemos se me van las horas baby tu me matas la temperatura sube cuando el pelo se desata tu sabes de que se trata se lo que quieres hacer y tu mirada te delata asi que vamos a hacerlo simple porque pa llegarte al alma baby misión imposible yo quería amarte pero sin tener que herirte ese cuerpo increíble para mi es irresistible dejamos el sentimiento pa después que la gana en tu cama no la mate yeah dime como olvidamos la ultima vez de cuando nos matamos en el hotel y ahora dice que me quiere ver que no puede aguantar las horas quiero verte brillar tu me matas cuando estamos solas estamos solas es que tienes tanta maldad esos movimientos me enamoran enamoran no perdona llegue para hacerte venir en plena madrugada me viste lo que quise solo con una mirada es que no se si son tus ojos o esa cara de malvada que me hace sentir el fuego cuando se prende la llama de tu cuerpo junto al mio el desafio de tu cama empezando en la noche terminando en la mañana cuando me mata el cansancio pero me sobran las ganas de agarrarte del cabello antes que suene la campana y vuelvo a hacértelo de nuevo ya entendemos este juego ni por plata ni por fama ni por celos ni por miedo quiero mirar tu cara y sonreir cuando lo hacemos quiero que repitamos aunque nunca nos casemos pero amantes para siempre como buenos compañeros desnuda por la casa solo lleva mi sombrero con un tatuaje en la espalda y esa frase de barderos porque eres religión y si que pronto nos veremos y ahora y ahora dice que me quiere ver que no puede aguantar las horas no puede aguantar las horas quiero verte brillar tu me mates cuando estamos a solas no te cuando estamos a solas es que tienes tanta maldad esos movimientos me enamoran no te cuando estamos a solas me perdona no te perdona no te perdona no te perdona ni te perdona ¡Suscríbete al canal! Me gustó mucho el estribillo que hizo C.R.O, el propio apoyo que se tiraba acompañando tipo delay o a veces se hacía algún grito por el costado, lo único que yo le hubiera agregado es que cuando rapeé a Omer le faltó algún apoyo o de Omer o de C.R.O Fue una sola línea de voz digamos fue O acompañarlo o tirarle O algún corte en el beat también O enfatizarle algún fraseo con su propia voz De alguna manera, un corte de beat a otra voz O que se lo haga C.R.O, no importa, pero como que quedó muy solo Me entiendo Y que tuvo que tirar todo el fraseo, todo el fraseo, todo el fraseo solo O que el beat lo hubiera acompañado con algo Con algún corte como decís vos O que él se hubiera apoyado O que hubiera entrado C.R.O con algo también Apoyándolo con algo bonitito O algo O algo Nada mas El video esta bien, esta bueno El video esta lindo en un vivero Simplon Si, con la cabina ahí Todo medio oscurito Si, si Pero Esta re muy bonitito Parte medio romanticón El tema se que estaba bueno El marista esta bueno Hay un par de frases que están buenas también Me gusto Y es chino el beat, me gusto el beat Y aparte es re pegadizo el estribillo Si La verdad Destaco que no estoy tan apretado El mastering y todo eso Si Esta bastante dinamico Se deja escuchar Si Se deja escuchar Así que eso a mi me gusta Porque no me genero Como mucha carga todo el tiempo Todo muy apretado sin dinamismo No, no, muy lindo Eso destaco Destaco porque hoy en día es así Si Así que la mejor con eso Muy bueno Muy buen tema Si Así que bueno gente Si les gusto ponenle like Suscribanse al canal Campanita A avisar los nuevos videos que vamos subiendo Comenten lo que quieran Y nos vemos en la proxima Éxitos